Oh, eh, contigo me enamoré Oh, eh, y en todo lo que sé, mamita Oh, eh, contigo me enamoré Oh, eh, y en todo lo que sé Eres tan fácil de amar, cada noche y día Eres la brisa del mar y mi fantasía Eres suave al tocar como la Azucena Y yo estoy loco de atar por tu piel morena Sí, avísame si quieren que vaya Ah, 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 ah Pasaron el pico, no más Avísame si quieren que vaya Pasaron el pico, no más Oh, eh, contigo me enamoré Oh, eh, y en todo lo que sé, mamita Oh, eh, contigo me enamoré Oh, eh, y en todo lo que sé Oh, eh, contigo me enamoré Oh, eh, contigo me enamoré Oh, eh, contigo me enamoré ¡Gracias!